El 20 de noviembre celebramos el Día Universal de la Infancia, fecha especial donde hacemos un recordatorio de los derechos de las niñas y los niños. Aunque estos derechos no deben tenerse en cuenta un solo día, deben tenerse en cuenta todos los días del año para que se cumplan. Hay muchos problemas que nos afectan y nos preocupan. Este año, especialmente la COVID-19, que tantas muertes ha causado y problemas económicos está causando a toda la sociedad, llevamos ya muchos meses con esta enfermedad y nos gustaría que se terminase lo antes posible. Por este motivo, creemos que los gobiernos del mundo tienen que trabajar unidos para conseguir terminar con la enfermedad, invertir más en investigación, hacer llegar a todas las personas las vacunas, medicamentos y mascarillas de forma gratuita. Nos gustaría ver más colaboración entre los políticos, las empresas y más compromiso de la gente para conseguir un mundo mejor.